Filtro que tiene, más o menos 48 horas de uso. A ver si lo puedo acercar. Aquí tiene un poquito de escoria, pero eso yo creo que fue cuando yo agregue el turbo, se me cayó un poco de contaminante en el aceite, pero el filtro lo cogió. Aquí hay arguito más, deja venir. Aparentemente todo está bien, aquí hay un poquito de agua. Ahí. La pared es interna, también. Eso muestra que no hay problemas de presión, ni que el filtro estaba tapado. La válvula de escape. Funcionando bien. Esta no. Está focando con pie el filtro. Esta no se puede hacer. Gracias por ver el video. Este filtro tiene como 48 horas de uso nada más. Y el aceite se lo cambia. Vamos a sacar un retrato aquí con este. Gracias. Gracias.